La noche en la colonia Limón, en la zona 18, se dio un ataque armado contra dos individuos acusados de estar delinquiendo. Rosemary Ávila nos informa. Yo no quiero ir aquí porque la gente se va a matar, la gente está contenta que se va a salir. En horas de la noche del pasado lunes se registró un hecho de violencia en la zona 18 capitalina. Al asentamiento de la Unión, esto en la colonia Limón, en la zona 18, en el lote número 6, sobre la 20 avenida, paramédicos de la 50 compañía, aplicaron su fuerte vital avanzado a un hombre quien presentaba una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho, por lo que fue estabilizado y trasladado en la ambulancia 1320 hacia el Hospital General San Juan de Dios. La persona responde al nombre de Jonathan Vinicio Reyes, de 26 años de edad, quien dijo desconocer el motivo del ataque. Don Víctor, ¿el en qué estado fue trasladado al hospital? Fue trasladado en estado estable, esto afortunadamente por la intervención de los paramédicos de Casco Negro, quienes, repito, lo estabilizaron y lo trasladaron en buenas condiciones hacia el centro asistencial para su atención médica. Afortunadamente, esta persona fue estabilizada y ya se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital General San Juan de Dios.